9 y 4 minutos de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y ya nos acompaña nuestro próximo invitado. Así es, vamos a hablar ahora un poco de psiquiatría, de salud mental y de suicidio, justamente porque el Ministerio de Salud Pública presentó hace un par de semanas los últimos datos referidos a la cantidad de suicidios que hubo en el año 2021. Un año que fue récord desde que hay registros en la cantidad numérica que se registraron, superando incluso la cantidad de suicidios que hubo en el año 2002, el año más duro con respecto a las crisis económicas en nuestro país. El año pasado entonces se registraron 758 suicidios, un aumento que se concentra principalmente en los hombres, porque si vemos la relación respecto a la cifra de las mujeres es de 4 a 1, un número muy considerable. Para conversar sobre lo que significa este aumento, los planes en la prevención y también las políticas en salud mental que lleva adelante nuestro país, vamos a recibir a Artigas Pui, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. A la sociedad le interesa, si bien el objetivo fundamental tiene que ver con el trabajo psiquiátrico y el desarrollo del conocimiento a nivel de la psiquiatría, también le interesa estar presente en ámbitos en los que pueda aportar. ¿A qué le atribuye principalmente, para entrar de lleno en el tema, este aumento tan considerable en los suicidios? En realidad, yo no sé si es considerable. Yo no soy especialista en el tema, ¿verdad? Pero no sé si es considerable desde el momento que hay una curva ascendente, ¿verdad? Y partimos de cifras que históricamente, digo históricamente, me refiero a los últimos años, han sido altas en el país, en relación a otros países, ¿no? Sin duda, este año llamó un poco más la atención. Pero son cifras altas desde hace bastante tiempo. Ranqueamos en un nivel considerable a nivel mundial. Sí, totalmente. En este momento a nivel mundial se considera que cada 100.000 habitantes hay 9.2 suicidios. En el nivel de la Unión Europea, 11.3. 15.7 en América del Norte. América Latina y Caribe, como un todo, 6.2. Y sin embargo, Uruguay está en el 21.2. O sea que, pero, digo, tampoco es un salto abrupto. Ha sido como una tendencia que viene creciendo. Una tendencia que sigue creciendo, que nos deja entre los peores de la clase respecto a este tema. Totalmente, claro. La explicación que se dan desde la sociedad de psiquiatría de por qué Uruguay tiene este problema, o cuál es a grandes rasgos. Bueno, acá tenemos un tema que es, debe ser necesariamente multidisciplinario, ¿verdad? Donde los psiquiatras accedemos a un aspecto de todo este complejo que significa el suicidio, que es la asistencia. De quien intentó, o muchas veces de quien lo logra, pero en los últimos momentos de su vida. Entonces, desde ya que la opinión puede ser como parcial, ¿verdad? Se habla en suicidio a cuatro etapas, ¿verdad? La comprensión, la prevención, la posvención y los sistemas de información. Sin duda que los psiquiatras, el lugar preponderante es lo que se llama posvención y asistencia del suicida, ¿verdad? Ahora ya el resto necesariamente debemos trabajar en equipo. Tanto en la prevención como en el seguimiento de la familia o, en caso de que sobreviva, el que intentó suicidarse, ¿verdad? ¿Ese trabajo en equipo cómo sería? Y bueno, ese trabajo en equipo, a ver, lo que yo conozco en el ámbito asistencial y en el ámbito asistencial público-privado, son los equipos de salud, ¿verdad? ¿Verdad? Psicólogo, psiquiatra, asistente social, ¿verdad? El tema es que cuando sucede un suicidio, es importante seguir a la familia, las repercusiones de ese suicidio. Es importante establecer planes a nivel de la comunidad que rodea a quien se quitó la vida. ¿La prevención no atañe a la psiquiatría? ¿Eh? Sí, 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 yo creo que sí, ¿verdad? De hecho, muchos de los suicidios tienen que ver con pacientes que tienen... Porque recién lo ubicó como en los niveles más... No, no, yo dije el rol preponderante, ¿sabes? Bien, bien. La prevención la dejé para después justamente porque es de los ámbitos que me interesaba en particular desarrollar. Por eso te agradezco la observación, ¿verdad? O sea, la prevención sí, en tanto, un alto porcentaje de quienes se suicidan son pacientes que padecen un trastorno emocional. O sea, pacientes que están o deberían estar en tratamiento, no sé si con un psiquiatra, pero por lo menos bajo supervisión de... ¿No? Y muchas veces no están. Sí, totalmente. Muchas veces ni siquiera han sido detectados. Ni siquiera han sido detectados. En ese sentido me gustaría consultarle, porque hay una situación que muchos conocemos, que es que la atención en salud mental, como usted decía, tanto en psiquiatría como en psicología incluso, a nivel mutual o a nivel de ACE, tiene unas carencias y unas deficiencias inocultables. Muchas veces conseguir hora para recibir tratamientos es muy largo, no se atiende el problema concreto. Las personas que pueden terminan en tratamientos privados, pero hay muchísimas personas que no pueden costear los tratamientos privados. Entonces ahí hay un debe a nivel del Estado, que es la previa de llegar a situaciones dramáticas que no se está pudiendo corregir, que no se está pudiendo solucionar, ¿no? Sí, yo creo que cualquier tema que nosotros enfoquemos necesita de voluntad, por un lado, voluntad política fundamentalmente, y recursos, sean estos materiales o humanos, ¿verdad? Sin duda que estamos... A ver, y esto porque ya me imagino la pregunta que puede venir después en relación con los recursos y una adecuada organización de los recursos, ¿está? Entonces digo, esto yo creo que está fallando, está fallando organizativamente, ¿verdad? Está fallando en recursos, ¿verdad? Y está fallando normativamente. Hay metas asistenciales en salud mental, creo que datan del 2015, si no me equivoco, ¿verdad? Establecieron a nivel mutual determinados mecanismos de seguimiento donde los usuarios pueden acceder a psicoterapia, ¿verdad? Y bueno, y eso hay que darle un seguimiento, ¿verdad? Y hay que... Seguimiento, me refiero a que establecer pautas, establecer protocolos de acción, ¿no? Pero ¿por qué no tenemos la cobertura de asistencia psiquiátrica que deberíamos? ¿Porque faltan psiquiatras? No. No es por eso. No. Entonces, ¿por qué es? Y bueno, yo creo que son cuestiones organizativas y de organización de recursos. ¿Y la sociedad de psiquiatría tiene alguna responsabilidad en estas fallas que menciona? No, la sociedad psiqui... A ver, la sociedad de psiquiatría es ajena a los niveles de decisión. No, bueno, pero es una gente que... De hecho, lo que puede aportar la sociedad de psiquiatría, ¿verdad? Es pautas desde el punto de vista de estrategias políticas a seguir, ¿no? Pero, digo, no tiene un poder de... No ejecuta, pero... Claro, no ejecuta. Es un actor de peso, ¿no? Ahí está. De hecho, últimamente hemos estado en comisiones parlamentarias, por ejemplo, y bueno, nosotros dependemos de que alguien nos invite para poder expresar nuestra opinión. En ese sentido, la sociedad siempre ha mostrado como buena disposición, no solo a la presencia, sino también al trabajo con otras asociaciones científicas, ¿verdad? Y la que estoy recordando ahora, la última concurrencia en la comisión parlamentaria, estaba la sociedad de psiquiatría, estaba la sociedad de psiquiatras al interior, la sociedad de psiquiatras infantiles, estaban las clínicas de psiquiatría de la facultad de medicina, tanto la de psiquiatría como la de adultos, ¿verdad? Estaba la federación médica. ¿Y cómo aprovecharon esa visita al parlamento? ¿Qué pidieron? ¿Qué aconsejaron? Bueno, en ese momento el tema era la internación compulsiva, ¿verdad? De las personas en situación de calle. Y aportamos nuestra visión sobre el tema. Ahora, después hay un recorrido del cual nosotros permanecemos ajeno, en tanto psiquiatras, digo, quizá como ciudadanos podamos incidir. Pero cuando usted decía, el problema por el cual el Uruguay tiene un déficit, no es la cantidad de psiquiatría, hay un problema de organización. Yo creo que por lo menos no sería el más visible. Sería más visible. Porque en la región el porcentaje de psiquiatras, la tasa de psiquiatras por habitante es de las buenas. Entonces, para mejorar esto, siendo que no ese es el problema principal, ¿qué deberíamos hacer? Y bueno, yo creo que capacitará a los otros niveles asistenciales, por un lado. Creo que lograr el acceso a la asistencia, ¿verdad? De manera universal, oportuna y rápida, y establecer mecanismos de contención social, que eso es un trabajo interinstitucional. No es un trabajo en los ámbitos de salud. Es decir, ¿en otros estamentos del sistema no derivan a los psiquiatras, a la gente que debería ser derivada? ¿Ese es el problema? No sé. A ver, siempre que me preguntás, ¿es ese el problema? A mí me pones en un aprieto, porque yo creo que estamos en un tema complejo. Porque hay varias puntas, trato de contar algunas. Siempre hay varias puntas. Yo creo que a nivel de otras especialidades médicas, quizá lo que pueda faltar son condiciones asistenciales para detectar algunas señales en relación a problemas emocionales. Quizá pueda faltar algún tipo de capacitación, ¿verdad? Pero creo que una de las cosas bien importantes, si tuviéramos esto, por ejemplo, ella hablaba del acceso a la salud. Si yo voy a un mostrador y yo quiero ver un médico, ¿verdad? Y tardan 15 días en darme para un médico general, ¿verdad? O 40 para un especialista, ahí por más médicos generales divinos que tenga, médicos de familia, psicólogos, ¿verdad que estén en los consultorios? Si yo no llego al consultorio, no sirve que... Sí, 40 para un especialista, con suerte, ¿no? Porque 40, 60, 70... ¿No cree que hay un problema o una falla a la luz de los resultados, por lo menos en materia de suicidios, en el paradigma asistencial que se aplica en Uruguay, comparándolo, por ejemplo, con países nórdicos, como Finlandia, por ejemplo, que es bien distinto al del Uruguay, porque si bien usted recién mencionaba esto del equipo multidisciplinario, de psicólogos y tal, en Uruguay están comandados por el poder psiquiátrico. En otros países están igualados. Y a la luz de los resultados de los que está pasando aquí, Capaz, no sé si hay una autocrítica en convocar, sí, a otras disciplinas a participar de este proceso de prevención y proceso terapéutico, pero en igualdad de condiciones. Que la psiquiatría sea una disciplina igual que la psicología, igual que la asistencia social, igual a la hora de tratar el drama y el sufrimiento de la persona como un todo y no como algo concretamente orgánico del cerebro. ¿Y por qué pensás que no lo es? ¿Actualmente? Sí. La psiquiatría no es igual que las otras disciplinas. No, actualmente me parece que está por encima del resto de las disciplinas. ¿Usted le parece que no? No. Que no tiene. Por lo menos... De hecho, fue una de las grandes discusiones estas en la ley de salud mental. Yo creo que en la ley de salud mental la sociedad de psiquiatría participó, en el seguimiento de la ley la sociedad viene participando, la sociedad ha conformado grupos de discusión en torno a la evolución, y la sociedad de psiquiatría es una de las instituciones que está reclamando la comisión de Contralor. ¿Verdad? Que está muy lenta en su designación, o está designada pero muy lenta en su conformación y funcionamiento. O sea que, en ese sentido, los psiquiatras institucionalmente no tenemos nada que ver. No, pero lo que yo me estaré inscribiendo... Perdóname. Adelante. Yo creo que hay una historia muy larga de la psiquiatría en este país. Quizá eso condicione de alguna manera una escucha respetuosa. Y creo que los psiquiatras hemos ganado esa escucha respetuosa. También porque nos hemos movido dentro de parámetros fundamentalmente académicos y vinculados al desarrollo científico. Pero la crítica de los otros colectivos que participan en este abordaje multidisciplinario es que los psiquiatras tienen el monopolio del tratamiento de la salud mental. Entonces, lo que no pasa en los países nórdicos. Necesitamos la firma del psiquiatra para resolver todo. ¿Por ejemplo? La internación. Sí, a mí me parece perfecto. Claro, pero yo lo que le estoy preguntando es si no llega el momento, de alguna manera, de nivelar y que todas las disciplinas que trabajan en la salud mental, salir del concepto de enfermedad-salud y tratar de un abordaje realmente profundo e interdisciplinario, ayudarían más a revertir estos resultados que, según a la luz de las cifras, no son buenos, ¿no? ¿Quién se interna en un sanatorio psiquiatra? ¿Alguien que padece un trastorno mental? ¿Quiénes son los especialistas en trastornos mentales? ¿Alguien que padece un trastorno mental grave? Claro. ¿O con relativa gravedad? Por eso necesita internarse. ¿Quiénes son los especialistas en trastornos mentales graves? ¿Los psiquiatras? No solamente. Usted está ahí, con total respeto, ¿no? Sí, no, obvio. Pero está reduciendo el problema, que es lo que no hacen los países punteros también, lo está reduciendo a un problema orgánico del cerebro. Cuando el drama y el sufrimiento de esa persona puede estar ligada a aspectos que forman una trama familiar y participan en otras disciplinas, como la psicología, como la enfermería, como la asistencia. Y acá el psiquiatra tiene el monopolio de estas acciones, dando lugar, sí, a participar, pero no a definir en los cuadros. Yo creo que en todo equipo de trabajo debe haber una opinión predominante. Quizá en algunos aspectos sí, pero en otros aspectos, algunas opiniones determinantes son las de otros técnicos, como tú decís. En las cuestiones organizativas de los sanatorios, salud mental, ¿verdad? Trabajan mucho las enfermedades universitarias, ¿verdad? Pero nosotros no nos negamos a eso. Yo no sé qué pasa en los países nórdicos, ¿verdad? Pero la realidad aquí, yo creo que, si bien hay una dificultad a trabajar en equipo, es algo por lo cual la sociedad de psiquiatría viene luchando, ¿verdad? Y uno de los aspectos que celebra la sociedad de psiquiatría en la ley de salud mental vigente es justamente la promoción de trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Porque yo creo que la práctica médica en general, pero la práctica psiquiátrica en particular, se ha venido complejizando con la complejización de la vida cotidiana, ¿verdad? No es lo mismo vivir en el 2020 que vivir en 1850 en lo que se refiere a la posibilidad de enfermar y también de sanar. Ahora, en los suicidios usted dice, una de las patas, uno de los problemas, es este déficit de atención psiquiátrica, ¿no? Una. Es un problema que tiene varias, pero una está ahí. ¿En qué otros problemas que tenemos los uruguayos hoy juega el déficit de la atención psiquiátrica? Me pregunto, por ejemplo, en temas que recurrentemente informamos. Por ejemplo, abusos a los niños, violencia infantil, abusos sexuales contra los niños, femicidios. Todos esos temas que son lacras sociales que padecemos recurrentemente y sobre las que acá estamos informando, ¿también juega un problema? ¿Hay una pata? ¿Está en el déficit de la atención psiquiátrica? Yo creo que quizá una pata pudiera estar, y no diría en la atención psiquiátrica, sino diría en la atención a la salud en general y en la atención a la salud mental. Pero fundamentalmente, en la mayoría de los temas que nombraste, creo que lo que falta es una cuestión como de contención social, ¿verdad? Porque el suicidio se produce a partir de un momento de desesperanza, ¿en dónde? En el entorno, ¿verdad? De quien tiene esa idea, se consolida, ¿verdad? La idea, la gran idea de que no hay salida, ¿verdad? El suicidio no se ve como una salida, nadie lo piensa como una salida, porque es un error bastante común, ¿verdad? Sino que piensa justamente como la falta de salida, la imposibilidad de salir de una situación de padecimiento. ¿Y la persona que, ante una crisis de pareja, cree que la salida es matar a la pareja, matarse luego él, no está teniendo el mismo problema? ¿No le faltó a alguien que le acomodara las fichas psiquiátricas antes? No, no sé si las fichas psiquiátricas, no sé si las fichas psiquiátricas. Por lo que le pregunto, ¿usted sabe? Ojo, estás hablando de la muerte violenta. De la persona que lo informamos recurrentemente, mata a la pareja y después se mata. Bueno, claro, ahí tenemos dos temas. Por un lado, el asesinato y por el otro lado, el suicidio, ¿verdad? Y no está lo suficientemente estudiado, por lo menos desde mis conocimientos, qué relación puede tener uno con otro. Pero ahora, a título de seguir conversando, ¿verdad? Yo creo que esto puede tener que ver con una cosa como de culpa, como de imposibilidad de reparar lo que se ha hecho, ¿verdad? Pero lo que viene primero es el matar a la pareja. Y esto es un suicidio. Y los suicidios no son perpetrados fundamentalmente por enfermos mentales. Hay una cuestión de índole más como social, como de control de impulso, que no siempre está vinculado a una enfermedad mental. Muchas veces sí está vinculado a una depresión, por ejemplo. Y podría estarlo, sí, claro. Pero otra dificultad de transitar, la dificultad que implica el relacionamiento con otro. Si yo logro un buen diálogo, logro con ustedes, no me van a venir ganas de insultarlos o de matarlos o algo por el estilo, ¿verdad? Pero eso se llama tramitar las relaciones cotidianas. Pero a veces, a mí me da la sensación, y usted me correga si estoy equivocada, que a veces cuando hablamos de suicidio se pone un poco el foco en que la persona no ha logrado tener como buenos vínculos con otros, y entonces sí se hubiera vinculado mejor. Y eso no habla un poco de una dificultad que atraviesa la persona de desesperanza, de depresión, que lo lleva a cometer esa decisión y que no fue atendido a tiempo por profesionales involucrados en la área. Sí, yo creo que habla de la persona, pero también habla del contexto en el cual esa persona vive, ¿verdad? Pero no se banaliza un poco el tema del suicidio en cuanto a, bueno, si hubiera hablado, si hubiera... Y quizás muchas veces la persona no puede hacer eso. No, ahí está. Yo creo que está buena la intervención esta de la banalización, ¿verdad? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Y creo que se banaliza también cuando se considera que este es un tema sencillo y que pudiera cambiarse estas estadísticas trágicas, ¿verdad? En función de un movimiento solo. Acá hay que hacer muchos movimientos coordinadamente. De hecho, algunos de los países, digo, hay experiencias de prevención del suicidio que han sido seguidas y exitosas, digo, en el País Vasco, por ejemplo, ¿verdad? En los países nórdicos, cercanos, yo sé que en Costa Rica, por ejemplo, tienen un plan de prevención que en Chile también lo han hecho y han logrado bajarse la tasa. Pero, digo, nosotros... Creo que falta una estrategia global y creo que falta también una estrategia de seguimiento de los eventuales logros que pudieran existir en el tema. Se nos acabó el tiempo de la entrevista, quedan un montón de temas por conversar. El no cierre de las colonias, la violación de derechos humanos de los pacientes allí internados. Bueno, pero ya tendremos más oportunidad para seguir ampliando estos temas. Artías Puy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría, muchas gracias por la atención. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana para ver cómo sigue el tiempo?